mismo te vas a comer el metal vuelvo y me la esquivo como siempre porque yo soy arriba aquí yo soy Hannibal de él me entiende que yo soy diferente a la gente entiende ronda carne de asesino entre mis dientes mi hambre me regresó no fue la cara me rapeé con toda esta gente que seguramente para verme una boleta la pagó yo no vine a la Gold Level solamente porque Gold Level a mi me llamó sino porque había un caso al cual darle stop te ganaste al Bennett hijo de puta no abraces mi dupla o acepta que él no te quiere y no te abraza nunca hay mucha diferencia en este mensaje una cosa es ser persona, otra solo personaje mira como vayas en este momento rapé haciendo lo que la gana le da 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 la circunstancia yo hago lo que me gusta porque esto es rap 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 la gente comprende que esto es flow y que sale de verdad da 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 yo rapeo y suelto lírica lo que él suelta es bla 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 oh solo un tonto necesita maquillaje para poder sonreír dime a mi que te pasó mi bro tu gts que en el show da flow esta como saturando el sonido pero no me he ido porque yo estoy pendiente de este show dar todo lo que pasó quiere que le active mi sensación entonces no hagan que vayas en este momento se pongan motor el robo bum 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 Ja jajajajaja te juro que estoy improvisando siempre si facho yo vaya tu cuerpo entero sabes que en este momento yo lo contemplo la gente no entiende qué es lo que está sucediendo disculpa solamente en este momento yo vuelvo Mencionaste el paso del robo, dime que se sintió verlo en vivo y directo